Fue su socio en España y probablemente el español que mejor conoce a Donald Trump. Si lo tienes enfrente es un rival muy complejo, muy complicado, pero si estás con él, si estás en su equipo, etc., pues hace realmente equipo, te protege, te ayuda. Ferran Fontal trabajó durante cuatro años en proyectos inmobiliarios de alto nivel con el nuevo presidente de Estados Unidos, al que describe en dos palabras, claro y directo. Por eso digo que es políticamente incorrecto, porque primero te lo dice y luego, en todo caso, negocia o maneja la situación, cuando un político hace todo lo contrario. Un auténtico hombre de negocios que nos tiene acostumbrados a momentos como estos. Pero que a puerta cerrada se transforma. Es muy cercano, es muy distinto, es una persona cariñosa con sus seres queridos, con sus hijos, con sus amigos. A los que no dudó en enfrentarse como a su partido cuando decidió optar a la presidencia. Él cuando inicia su carrera política tiene que luchar contra todo, en primer lugar contra su familia. Luego el segundo obstáculo lo tiene en su propio partido, que nunca se había visto que un partido vaya en contra, o una parte importante vaya en contra de su candidato. Un presidente atípico acostumbrado a ganar y que dirigirá una de las mayores potencias mundiales bajo un principio, el beneficio. Las negociaciones bilaterales, sea con la Unión Europea o sea individualmente con algunos de los países, Trump va a intentar tener un mayor beneficio de esos acuerdos. Y sus dos grandes pilares por los cuales el americano medio ha votado a favor de él, que es que voy a hacer un país más seguro y un país más grande, más rentable, yo no tengo ninguna duda que lo va a conseguir. Cuatro años quedan por delante para que Donald Trump, el empresario neoyorquino que consiguió ser presidente de Estados Unidos, demuestre si es un hombre de palabra o no.